En Antártica uno podría pensar que hay muy poca agua, bueno, todo el agua que hay en Antártica está congelada, pero debajo del hielo, bajo 3 kilómetros, incluso 4 kilómetros de hielo, hay agua, hay lagos. Y estos lagos solo se descubrieron a partir de estudios con radares en la década del 70. Se hicieron muchos vuelos en Antártica y se detectaron que había unos reflectores medio raros en los registros y más bien como un desarrollo teórico se llegó a la conclusión de que eso tenía que ser agua. Y luego se hicieron, empezaron a hacer estudios de más detalle y debajo de la estación Vostok, que fue fundada por la Unión Soviética, por ahí por la década del 50, actualmente Rusia, se detectó que había un lago que tenía más de 240 kilómetros de largo. Y por eso entonces es que surgió todo un interés por saber primero por qué están los lagos. Si estos lagos están allí, alojan vida, si es que hay vida en esos lagos, ¿cómo se mantienen en esas condiciones que son tan extremas? Imagínate tú a 3 kilómetros de profundidad, no hay luz, la temperatura está muy cercana al punto de congelamiento. Este es el avión con el que transportamos todo el equipo desde Punta Arenas hasta Patriot Hills. Luego este es el campamento base de la empresa Ale, donde nosotros dormíamos. Aquí está la parte de alojamiento, ahí están los módulos con los que hicimos la exploración. Este es el convoy saliendo de Patriot Hills o Patriot Hills. Bueno, ahí un poco para mostrar las inclemencias del tema, que se congelan hasta los bigotes. Pero andábamos con mucho apoyo logístico, con motos de nieve, con aviones. Eso parece un astronauta ahí en el... Sí, es como un... me puse un condón completo, pero es para sacar muestras de nieve. Es para sacar muestras de nieve, ahí estoy sacando con mucho cuidado unas muestras de la superficie del glaciar. Va a enviarlas a Japón para detectar cualquier tipo de forma de vida que exista en esta zona. Y por ejemplo, esta expedición, esto que habla de la vida posible en estos lugares tan radicales, ¿qué han descubierto, digamos? ¿Qué se sabe ahora? Mira, primero, nadie se ha metido en un lago. Entonces, todo esto es teoría a partir del censuramiento remoto y del análisis del hielo que está inmediatamente por encima de los lagos.